Con mis manos limpias Viene un tiempo mejor Para mi tiempo Perdón papi, me equivoqué, perdón, perdón Perdón, perdón No pasa nada amigo, es la primera, toma Vamos Uno, dos, tres Acción Entre todos lo vamos a hacer posible Con mis manos limpias viene un tiempo mejor Para mi familia y las empresas de mi familia ¡Cóster! Mijo, ¿qué te estás diciendo? No tienes premencionadas empresas familiares Perdón papi, se me olvidó, se me olvidó Pero ya no me voy a volver a equivocar Sí Relájate mijito, relájate Que te ves muy guapo A ver, cuente Desde arriba mijo Uno, dos, tres, acción Ya es tiempo de acabar con el miedo Tendremos policías así Limpios como mis manos Para que cuiden de mi familia Y las empresas de mi familia ¡Cóster! ¿Qué te dicen? ¡Cállate! ¡Te dejas! ¡No me entreses a conchito! ¡Te lo pones nervioso! Mi amor Palma, relájate ¡Te espira profundo, baby! ¡Te espira profundo, mi amor! ¡No me puedes! Ya, 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 ya ¡No esperamos mucho, señores! ¿A dos? ¿A tercero? Ya, estamos a dos, ¿verdad? Sigue, para mí Desde arriba Uno, dos, tres, acción Haremos negocios con las empresas de mi papi ¡Cóster, cóster! ¿Estás tonto o te haces, hermanito? ¿Estás tonto? ¿Estás tonto? ¿O te haces? ¿Tonto o te haces? ¿Cómo estás? ¿Te haces? ¡No son las niñas, mejor! ¡Ah! 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 Es cierto, mami, ¿no? Es cierto que vienen tiempos mejores para nuestra familia Porque eso dijo mi papi Así como el príncipe duró 70 años La dinastía este barrio va a durar 140 ¡Ah! Sí, Toñito, sí, Toñito Aquí está, mamá ¡Aquí está, mamá! Inténtalo de nuevo, ¿sí? Que tú puedes ¿Sí, mi amor? Sí, mami Tómate tu lechita para que hagas fuerzas ¡No, no, no! Ya, 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 ya ¡Ensé leche, ensé leche, ya! Usted ya es un niño grande Compórtese como tal ¿Ah? Como le enseñé Otro respiro El último Es de arriba Uno, dos, tres ¡Acción! Vienen tiempos mejores para Nayarit Un tiempo de moches y grandes negocios Para que tú y tu familia trabajen como esclavos Mientras yo y mi familia nos damos la buena vida ¡Vota por mí! A ver, a ver ¿Te botasteis y sobio? No, mejor bajar Son rimas Eso, ¿con qué? ¿El cerro lejito? ¿Qué? Te lo... ¡No, no! ¡No, no! No, no, nobody fire ¡Gracias!